Como lo anunció el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hace dos días la Comisión de Paz del Congreso se reunió con la Delegación de Paz de las FARC para hablar sobre los diferentes actos legislativos que la corporación está adelantando concerniente al proceso de diálogo, fin del conflicto y refrendación. Los legisladores intercambiaron ideas con los negociadores de las FARC para que tuvieran clara la postura de los congresistas con respecto al marco jurídico para la paz y el acto legislativo para la paz que hace trámite en el Congreso y sobre cuál es su propósito. Hemos compartido con la Delegación de las FARC la discusión sobre los instrumentos jurídicos que resultan indispensables para dicha implementación y que avanzan a buen ritmo en el Congreso. Hace apenas 24 horas, la plenaria del Senado aprobó el informe para el segundo de los ocho debates necesarios para darle una vida jurídica a estos instrumentos necesarios y cuya aprobación final estará lista para junio del 2016, justo después de la firma del acuerdo final y solo después de la refrendación popular. El presidente del Congreso aseguró que serán recibidas todas las propuestas de los partidos sin discriminación alguna. Hay una opinión crítica, una opinión de la derecha colombiana que legítimamente va a llevar sus argumentos. Esos argumentos tendrán todas las garantías para ser debatidos. Por su parte, el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, el senador Roy Barreras, aseguró que el plebiscito es el mecanismo de refrendación idóneo para el acuerdo final. El instrumento de refrendación popular, que bajo la forma de un plebiscito se convertirá a nuestro juicio en la más sólida seguridad jurídica y política para el cumplimiento de los acuerdos. El tema de la refrendación es un asunto bilateral y esperamos que los aportes hechos en estas horas de diálogo permitan entender a la delegación de las FARC que este mecanismo de refrendación popular es uno de los mecanismos, pero el más amplio, el más legítimo, el más democrático y el más popular para garantizar a quienes dejan las armas, su seguridad física, política y jurídica indispensables para dar el paso definitivo hacia la paz y la democracia. Por su parte, las FARC, aunque es conocida su postura sobre la constituyente, que es el mecanismo idóneo para ellos para refrendar los acuerdos, señalaron de positivo el encuentro. Es satisfactorio constatar que gran mayoría de parlamentarios colombianos respaldan el trabajo por la paz de delegaciones de gobierno y FARC. Por último, los congresistas pidieron a las partes, de manera urgente, que se inicie el análisis sobre el mecanismo de refrendación propuesto por el Congreso.